La austeridad promovida por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha causado gran revuelo entre los mexicanos pues una enorme mayoría considera que los salarios que funcionarios públicos perciben son un insulto a la sociedad mexicana, principalmente a la clase media y a los menos favorecidos. Claro que enoja que en una sociedad con mucha pobreza funcionarios se den la buena vida con sueldazos, pero la cereza del pastel fue cuando recientemente se reveló que el salario de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN es uno de los más altos del mundo, pues en los últimos ocho años sus ingresos netos aumentaron en promedio 5.219 pesos anuales. A pesar de que los magistrados Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos tienen un sueldo de 579.400 pesos mensuales, En la corte se ha mostrado mucha resistencia ante la austeridad que AMLO promueve, pero accedieron a recortarse el salario un 25%. Ante tanta renuencia a la austeridad, en Nuevo León los magistrados Regios están poniendo el ejemplo, pues de manera voluntaria decidieron reducir su salario de 170.000 pesos mensuales, así que ahora percibirán 107.000 pesos. Los sueldos de los magistrados en Nuevo León serán reducidos a partir de la próxima quincena, para integrarse al plan de austeridad impuesto por la Federación. Hasta ahora la estrategia de cómo planean reducir dichos gastos no está muy clara, sin embargo, a la intención de austeridad se tiene. Otros funcionarios deberían aprender de esta decisión voluntaria de los funcionarios Regios. Con información de Breaking, Excelsior y sin embargo foto, twitter arroba adrian barra baja de lgt anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.